La calma de los habitantes y transeúntes de la zona norte del municipio de Tuluán la noche de este viernes 10 de agosto se vio alterada después de que sujetos armados al parecer a bordo de una motocicleta abrieran fuego contra un grupo de jóvenes quienes se encontraban departiendo en un parque ubicado sobre la carrera 30 con calle 17. El hecho dejó como saldo a un joven herido quien fue trasladado de urgencia hasta un centro asistencial en donde recibió atención médica y a esta hora se encuentra bajo pronóstico reservado. Las autoridades correspondientes se desplazaron hasta la escena con el propósito de recolectar las pruebas y las versiones necesarias para abrir el proceso investigativo que ayude a esclarecer este hecho.